Hoy quiero compartir con usted una palabra que he titulado el efecto langosta En Joel, Joel está narrando el momento en el cual el pueblo de Israel está lidiando con una plaga Esa plaga la usa para representar algo pero lo presenta como una plaga En Joel capítulo 1 versículo 4 el profeta le habla al pueblo de Israel y les dice Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas Lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas Aquí él usa cuatro palabras diferentes para hablar acerca de langostas Entonces no se está seguro todavía si lo que está hablando es de cuatro especies diferentes O cuatro etapas de desarrollo del animal Pero probablemente lo que está haciendo es diciendo toda clase de bichos Que usted se puede imaginar le cayeron encima Como que está repitiendo cuatro veces algo muy parecido Para decir que es una tras otra, tras otra, tras otra Para hablar de una destrucción total del pueblo Y obviamente estamos hablando de un pueblo que se mantenía de la agricultura Así que eso era de las peores cosas que les podía suceder De las peores cosas que les podía pasar ¿Qué pudo hacer el pueblo de Israel al enfrentarse con eso? Creo que hay tres cosas que nosotros encontramos que hizo el pueblo de Israel En el capítulo 2 el profeta les habla y les dice en el capítulo 2 el versículo 12 Ahora bien afirma el Señor vuélvanse a mí de todo corazón Con ayuno y llantos y lamentos Vuélvanse a mí de todo corazón Lo primero que tuvo que entender Israel es que si iban a enfrentar y vencer esta plaga Necesitaban prestar atención a la crítica profética El profeta Dios lo usa para orientar en medio del caos Porque lo que tenemos que acordarnos cuando estamos leyendo esto de Joel Es que esta plaga está atacando en la tierra que fluye leche y miel Esta plaga no estaba atacando cualquier lugar Esta plaga estaba atacando la tierra prometida Una de las cosas que señaló esta voz profética es que les dijo Lamentense En el lamento cuando usted ve el lamento en la Biblia El lamento siempre busca a Dios El lamento es alguien que trae su dolor y que dice Dios esto lo perdí, esto que perdí, esto que me ha pasado Me duele tanto que no sé qué hacer con esto Dios necesito que hagas algo porque el lamento siempre lleva la esperanza Empieza, empieza este trayendo delante de Dios esa humillación Pero termina con exaltación, con esa idea Dios va a hacer algo Me ha dolido, he tenido que pelearla, he tenido que lucharla Pero mi Dios va a hacer algo Laméntese por supuesto que sí Porque enfrentar la crisis, enfrentar esas langostas, enfrentar esas plagas Sin sacar tiempo para lamentarte te va a matar El pueblo de Dios nunca iba a vencer esta plaga Si no se arrepentía Y el arrepentimiento tiene algo El arrepentimiento es un compromiso que es profundo Y por lo tanto se da a largo plazo No es que me sentí culpable hoy Por eso, eso es culpabilidad Es decir bueno, de verdad esto me llevó mal Así que por el resto de mi vida voy a dejar esto de lado Y voy a comportarme de manera diferente En la Biblia eso es el arrepentimiento Es un cambio radical y es un cambio a largo plazo Todo esto que hizo el pueblo de Israel generó una respuesta de parte de Dios Que es lo que todos nosotros esperamos hermano El capítulo 2 de Joel Dios le habla a su pueblo Y le dice en el versículo 25 Yo les compensaré a ustedes Por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas Que envié contra ustedes Las grandes, las pequeñas, las larvas, las orugas Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse Y alabarán el nombre del Señor su Dios Que hará maravillas por ustedes Nunca más será avergonzado mi pueblo Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel Que yo soy el Señor su Dios Y no hay otro fuera de mí Nunca más será avergonzado mi pueblo Aquí nos encontramos con la justicia divina Con un Dios que decide hacer algo a nuestro favor Cuando las acciones de este pueblo causaron una respuesta de parte de Dios Y Él dice yo los compensaré Usted sabe que cuando hablamos de la consecuencia de nuestras acciones Muchos cristianos lo ven como si fuera karma Hay cristianos que hablan como de la ley de la siembra y la cosecha Y yo no escucho ninguna diferencia como que si fuera el karma Lo que me hace pensar que no lo han entendido Cómo funciona la cosa verdad No es simplemente que hay un montón Que hay reglas naturales de que tal cosa produce esto y punto Eso no es lo que está enseñando la Biblia Aunque obviamente cada acción tiene su consecuencia Eso todos lo sabemos Por supuesto que eso va a ser así Pero no está diciendo entonces cambio mis acciones Y entonces voy a tener resultados diferentes y punto Aquí lo que está hablando es que Dios se involucra personalmente No es una ley impersonal ahí punto que funciona para cualquiera O como sea que lo haga Es que Dios decide relacionarse personalmente y dice Yo pagaré, yo compensaré todo lo que se quisieron comer Esas plagas lo vas a recibir Y la palabra que usa es la palabra Shalom Que está relacionada con la palabra Shalom Que significa paz Esa paz que es completa Que abarca todo nuestro ser Que abarca nuestras relaciones Que abarca nuestra vida completa Una paz completa de parte de Dios Esa palabra entonces está relacionada Con la palabra que Dios está usando Y usted puede leer en su casa Éxodo capítulo 22 Porque ahí es donde se explica Lo que Dios está diciendo En las leyes acerca de las propiedades Cuando Dios pone esas leyes Dios dice cuando se destruye una propiedad O cuando se roba una propiedad El ladrón se le ordena que tiene que restituir Se le ordena que tiene que compensar Y cuando usted se lee ese capítulo de Éxodo 22 Se da cuenta que muchas veces tenía que pagar el doble O sea no era simplemente reponer lo que se había perdido Era dar más allá de lo que se había perdido Y eso es lo que Dios está diciendo acá Dios está diciendo yo les compensaré Todo lo que se comió la langosta O sea no está diciendo Les voy a devolver lo que perdieron Dios está diciendo Les voy a devolver más allá De lo que el enemigo les quiso robar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!